Bueno, pues vamos con el postre, ¿no? Venga, menudas. Lo último que nos queda. Brochetitas de fruta con salsa de chocolate y almendras. Ya tengo dos preparadas aquí, ¿por qué no las vas echando a la brasa? Vale, mira, como esta se me ha caído de temperatura y he tenido que recargar el carbón, pues lo bueno es tener siempre el carbón ya preparado, o sea, las brasas blancas. Con lo cual, como se están preparando aquí, vamos a utilizar la otra. Venga, dámelas. Pues venga, ahí las tienes. Una por aquí. Y vamos a utilizar nuestro... ...portabrochetas, una por aquí. Otra por aquí. Y vamos a dejar el espacio a que venga luego la que estás haciendo tú. Que tiene una pinta escandalosa. Con la fruta hay que tener mucho cuidado porque carameliza enseguida. La fruta despacito. Otras veces hemos echado un poquito de miel o no, una serie de... Pero en este caso, como son tres frutas muy dulces... ¿Y el chocolate lo vas a hacer a...? El chocolate lo voy a hacer después. Sí, el chocolate lo voy a hacer después. Vale, muy bien. Pues yo, la fruta es un ratito, no va a ser mucho. Con lo cual... Toma, vete colocando esta. Venga, va. Mira qué pinta, ¿eh? La tengo. Tropical. Para los niños. Joder, para los mayores. Yo me pienso comer una en cuanto salga de ahí. Mira, en este caso, como queremos que se hagan rápido, voy a hacer efecto horno. Aunque tenemos sistema directo, es decir, brasas completamente en toda la barbacoa, voy a meter la tapa para que en un momento suba la cocción y se nos hagan. Yo calculo que van a estar como en... En muy poquito tiempo. Tres minutos más o menos. Sí, no más. Las vamos a tener hechas. No más por lo que te digo, enseguida la fruta tiende a caramelizar, puede empezar a coger color. Vale. Oye, y en brochetas, por ejemplo, así, ¿qué más tú crees que podríamos hacer un día de esto? Brochetas dulces. Sí. Pues mira, ahora para verano el melón y la sandía. Melón y sandía. Escandalosa. Y la pera, por ejemplo, con el pollo que a ti te gusta mucho, ¿cómo la podríamos combinar a lo mejor con otra fruta? Pues mira, la pera con la manzana. Y un melocotón, ¿sabes lo que se me ocurre? Aquí tienes un melocotón. Un melocotón, por ejemplo. Aquí tienes unos melocotones. Otro día nos la tenemos que curar. Otro día, ¿sabes lo que te voy a hacer? Dime. Te voy a hacer unos albaricoques. Ahora me estoy acordando. Unos albaricoques asados. Vale. Venga, vamos. Mira. ¿Esta también? Vamos con esta. Esta va a tardar un poquito más. Mientras se van haciendo, yo me voy a ir poniendo con la salsa de chocolate. Venga, vamos. Perfecto. Esperamos un minuto y nos ponemos con ella. A ver. Mira qué pinta. Mira las frutas. Te voy a dejar aquí para que tú... Fíjate cómo se ha carmelizado. Claro. Vale, pues dale la vuelta. ¿La vuelta? Sí, dale la vuelta, así las puedo enganchar para aquí y las puedo emplatar. Yo, mientras, tengo aquí la salsa de chocolate con almendras. ¿Quieres que te la saque? Ten cuidado porque queman. Vale, pues entre los dos vamos sacando. ¿Te hacen falta las cucharas? No, toda tuya. Venga. Espera. Si no, mira. Mira, vamos a colgar las cuatro. Barbacoa. Tengo cuidado. Tenemos la otra. Dos. ¿No crees que...? ¿Dos? ¿Con dos? Pon alguna más, hombre. Sí. Que somos muchos. Tres por aquí. Y esa para nosotros, ya sabes. Esta, ya sabes. Y ahora mira. Para ti y para mí. El toque final. Salsita de chocolate con almendras. Qué bueno. ¿No hueles el chocolate? Con la fruta, perfecto. Chocolate y la fruta son dos sabores. Cualquier fruta, va bien con el chocolate. Me ocurre ahora un truco que nos hemos dicho. Si no tienes brocheta metálica o este aparato, lo que puedes hacer es brochetas, las típicas de bambú. Siempre las mojas primero, las tienes en agua, te haces la brocheta y las pasas a la brasa. De tal manera que luego cuando las saques no se te va a quemar ni la brocheta ni las manos. Fíjate. Pues nada. Pues con esto nos vamos, ¿no? Con esto hemos terminado. Claro, pues nada, al final yo creo que ha estado muy bien, ¿no? Las tres recetas. Ha sido, el de hoy ha sido un menú bastante sencillito. Una ensaladita nos hemos hecho con mango y queso de cabra a la brasa. Nos hemos hecho ese pulpito en chupitos con el... Maravilloso. Con la espuma de patata y a la de postre una brocheta. Algo sencillo que podéis hacer en casa. Lo único que tenéis que hacer es animaros y darle a la brasa. Bueno, nos vemos en el próximo programa, ¿no? Yo creo que vamos a seguir haciendo de las nuestras. Venga, aquí en Canal Cocina. Venga, hasta luego.